Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, estoy casado. Sí, bien, por suerte. Muy bien. En relación a la experiencia, no sé, la verdad es que tengo mucha. Mucha, ¿sí? Escriba nomás mucha. Mucha, mucha, mucha. Yo creo que hay que ponerse de pie para venir. Y que venga mucha más. Salud. Por los bebés comen poco sushi, ¿no? Abre la boquita. ¡Ay! Muy bien. Perdóname. Dos mil cien pesos, diez horas. No, yo entendí, sábado de por medio. La amistad es en negro, dice. Y no contempla obra social. No, no sé, no sé, sí, sí, sí. Porque hay cosas, me llaman, ¿no? ¡Chao! 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 ¡Uy! Una buena. Primero, usted me deja de tutear No es así porque Conmigo no te vengas a ser el gerente Porque yo he sido gerente y yo sé lo que es un gerente Hay que tomar mucha sopa para hacerse el gerente Como te estás haciendo vos Y no me llames porque según los requisitos Que ahí están pidiendo Yo ya estoy muerto, hace 140 años Que estoy muerto Sí, reíte, reíte lo malo Para estar Para reponer mucha deuda Ah, hey, viejo ¿Qué hacen acá? Lo mismo que vos, estamos buscando trabajo ¿Qué hacen? ¿Estamos buscando trabajo? No, no, él me acompaña a mí, José Yo busco trabajo ¿Vos buscas trabajo? ¿En este lugar? Pero este lugar no es para vos, querido ¿Ustedes no tienen sentido que te quedes acá? ¿Por qué no? Porque no es para vos este lugar Pero vos viste cómo estás vestido Mira lo que pasa Al pará hasta que te pusiste ¿Estás loco? Al pará hasta este lugar Buscar trabajo Pero lo quiero intentar Déjame, déjame No, 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 no Intentá lo que quieras Pero no tiene sentido Piden gente que sepa idioma Que sepa hacer algo Vos no sabés hacer nada, querido Disculpame que te diga Vamos, vamos ¿No tiene sentido que te quedes acá? Puedo probar, puedo El señor Hernán Chocaclián No, no soy yo Él es Hernán Yo soy José Chocaclián Somos parientes Pero hace como 35 años Que no nos vengo Bueno, gustan verte, che Bien, por acá Sí Este tipo no, yo lo acabo de putear No te va a tomar Haceme caso Vamos para casa No te va a tomar Bueno, hace tu vida, querido Hace tu vida Hace tu vida Permiso Hola Hola ¿Cómo estás? La verdad Bien Muy bien Ups Va Me tomé un champancito Pero estoy Estoy muy bien Porque Acabamos de Torpe Acabamos de De firmar Con unos Inversores extranjeros Logramos una cosa increíble Que queríamos hacer Hace mucho tiempo Bueno, nada Se involucraron Con nuestro trabajo Para mí En este momento de crisis Tan fuerte Mía Y económica Haber logrado esto Es 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 No sé Muy estimulante Un champancito O varios Tomaste Eh No sé Pero nada Estoy Un poco alegre Nada más que eso Estás en condiciones de tener la sesión Estoy perfecta Gracias Estoy perfecta Lo que pasa es que Nada Es una situación tan Tan Emocionante Tan emocionante Que Lo tengo que transmitir Qué sé yo Esa sensación Quiero que lo sepas Le alegro mucho Está muy Está muy bueno Y Además ¿Qué hora era? No Yo sé Perdón, perdón Perdón Es que estaba pensando Que me tomé un champán Tan temprano A la mañana Pero estoy bien Y además Tengo una tarea para hacer Y la voy a hacer La vamos a hacer Esta noche Vamos a hablar con Damián ¿José está de acuerdo? Eh Claro José Quiere hablar Y quiere Terminar la situación Y Bueno Irse de casa ¿Es eso lo que más te angustia? Eh Eso Lo que más me angustia Es que Damián Damián Vaya detrás de él Y que eso Que quien nos va a cuidar Eso me gusta No sé cómo voy a poder hablar con él No sé si puedo hablar con él Tenés herramientas Y recursos Sofía Los tenés La mujer que sos Los tiene Llegaste hasta acá Pero no sé cómo seguir No sé cómo es El próximo paso No sé cómo es No 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 Damián No Vos no sabés todo Mamá no te lo puede decir Porque no sabe cómo No puede Pero yo no soy Tu papá biológico Yo siempre lo supe papá Siempre lo supe ¿Estás bien? No Estás medio pálido ¿No? ¿Estás pálido? No Es que es este lugar Que es una humedad insoportable Vamos a esperar abajo Vamos Hoy casi Mato a palos a un pibe Uno de estos que me tomó La entrevista Un tipo de unos Treinta años más o menos De estos que usan saco Corbata Y se creen que son No sé Del Ministerio de Economía Recursos humanos Lo llaman ellos Un Pibe Treinta años Pero con olor así a grila A pelleto, papa Y vamos con el flan ¿Viste? Y me toma un test Y me hace dibujar unos árboles Y yo pienso Mientras lo hago Por supuesto lo tengo que hacer Digo ¿Pero qué van a elegir? ¿En función del grosor del tronco? Así El que hace el tronco más grueso Aparece desde el trabajo ¿Qué psicología barata Dios? Es verdad Es psicología barata Estoy muy 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 enojado Muy irritable Con Sofía es imposible La convivencia Así que no veo el momento De decirle a Damián Irme de casa ¿Qué cosa sería Primero, no? Irte de tu casa O hablar con Damián No, no Irme Me quiero ir de casa Lo antes posible Hay que hablar con Damián Bueno, pero ¿cuál es la prioridad? Hablar con Damián Hablar con Damián Para que me pueda ir de casa Sí, sí Eso Pero Por supuesto que me gustaría Quedarme en mi casa Por supuesto que quiero quedarme Con mis hijos Pero estoy tan ¿Por qué no te quedás? Porque estoy Muy mal Muy, muy enojado Y creo que es mejor Tomar distancia Que yo esté en un lugar apartado Porque estoy Y con Sofía La situación es irreparable ¿Tenés dónde ir? Sí, tengo así Algunos lugares como Imposible la convivencia Con Sofía Pero la conversación Con Damián Va a ser con Sofía ¿No? Sí, sí, sí Pero yo no la voy a perdonar Yo ya sé que no la voy a perdonar Que no puedo entender Que no puedo olvidar Que no puedo aceptar Es definitivo Sí, para mí sí Hoy, mañana, pasado En 20 años Yo no voy a perdonar Por ahora es así Sí Pero bueno, hay que hablar con Damián Ahora y Vamos a ver cómo lo tomo A ver Difícil olvidar Pero tal vez sea Esto es... Disculpame, pero no de más Qué alivio De terror Pero Miriam Bueno, no sé No se enoje conmigo Pero si apenas sabía Que estaba enfermo ¿Cómo voy a saber que se murió? Bueno Bueno, no se enoje Miriam, no se enoje Bueno, le mando un beso Perdón, ¿eh? Me he dado por los perros Estoy yo Hola Hola Habla Nacho José, ¿cómo va? ¿Cómo va el culo, Nachito? ¿Qué pasa? Nada, nada No pasa nada, nada Eh, ya voy para allá Pero yo tengo mucho que hacer, Nacho Quiero hablar con vos Te tengo que ofrecer ¿Por qué te tengo que dar tanta vuelta? ¿Qué, qué, qué? No, esto Lo lamento Pero tengo mucho que hacer, ¿sabés? Bueno No hay nada